Ha estado anunciado, Tomaca Nueva, son tres corrales, son todas compañeras. Dos lotes de 16, uno de 17. Con garantía de premio, por tanto, que el que resulte el comprador debe constatar la premia dentro de las instalaciones ferias. ¿Con qué plazo? 30 y 60 días de plazo para el parque. Vengo uno, vengo dos, vengo los tres corrales, parición. Julio. Parición, julio, agosto. 30 y 60 días, parición, julio, agosto y septiembre, la vaca que estaba anunciada. Toda vaca nueva. Buen estado, buena clase, buena calidad, puede ser uno, dos o los tres corrales. ¿Qué dicen que valen? ¿Cuánto le quieren poner? 30 mil pesos, 30 mil pesos, 30 mil pesos, para arrancar a la gente. Vaca nueva. Vaba rápido, ¿qué dicen que valen? ¿Cuánto le quieren poner? 30, 29, 28, última plata, para arrancar a la gente. 28 mil pesos, para arrancar a la gente. Llevan uno, llevan dos, llevan tres corrales. O más. 27 mil. 27 mil con 30 y 60 días, 27 mil. 27 mil. Lleva uno, lleva dos o lleva tres corrales. El que pega primero, pega dos veces con los vientres. Yo sé lo que les digo. La vaca va a seguir estando firme. Una vaca buena no la van a encontrar por menos de esta plata. O por menos de 30 mil pesos no la van a encontrar. 27 mil, 27 mil, 27 mil pesos. 200, 500, 700, 28, 800, 200, 28 mil, 28 mil, 28 mil con opción y vendida más. 28 mil, 28 mil y la una. 28 mil a las dos. Y en 28 mil pesos las voy a vender. 30 y 60 días, ¿querés? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 29, 900, 29, 900, 29 con opción y la una. 29 con opción y la dos. Y en 29 mil pesos que vendido. 29 mil y vendido. ¡Bes, pero ya no hay más! Despacito sano, despacito muchachos que vean los terneros. Sanito el ternero al pie de la madre. Son todas vaquillonas. 30 y 60 días libres de plazo para el pago. 30 y 60 días libres de plazo para el pago. A venderse vienen. ¿Qué dicen que valen? ¿Cuánto le quieren poner? Vamos rápido. Con la gente que anda buscando vaca preñada, vaca parida, con lo que se está pagando la vaca en el mercado. Ahí tienen un buen lote de vaquillonas. Todas con el ternero al pie de la madre. Todas sanas, todas buenas. ¿Cuánto va? Lo que pisa, ¿eh? Creí que iba a poner 18 o 17. 18 mil o 17 mil pesos lo que pisa para arrancar la gente. Vamos rápido. 16 mil con 30 y 60 lo que pisa la una. 16 mil con 30 y 60 lo que pisa la dos. Y en 16 mil pesos la voy a vender. Última una, última dos. Son paquillonas, ¿eh? A campo no más le hace falta. 16 mil lo que pisa la una, la dos. 16 mil pesos que divendo. 16 y 20.